está ahí está ahí está ahí! abre! abre! que está ahí el payaso! que está ahí el payaso! que está subiendo allí para arriba que está subiendo? vamos, vamos para arriba! no, no, espérate vamos a armarnos vamos abajo, nos armamos todos con armas venga pues corre, vamos por aquí, por aquí no pasao! hay un payaso! abre, abre que ha pasado! pero donde está el payaso? vamos a estar reventando! lo vamos a cargar es el momento! vamos! ¡Arre! 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 ¡Ostia! ¡Arre! 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 Os voy a dar armas, uno por uno ¡Espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a reventarnos! ¡Capilo! ¡Esta para ti! ¡Vale! ¡Boris! ¡Ha caído 47! ¡Pilla! Oscar, estarás en primera línea con el escudo Toma Dani, tengo lo mejor para ti Esto es un bazooka Vámonos Vale Gigi, faltas tú Espérate un momento, tú como todavía no sabes usar armas Tengo esta para ti ¿En serio? Esa se utiliza así, mira Haces así Y disparas La siguiente es mi arma Vamos allá ¡Vamos! 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 Vale chicos, ya estamos todos aquí, estamos armados y como tú has dicho David, se ha ido para arriba, ¿no? Sí Pues vamos a subir todos y nos vamos a cargar el payaso asesino de una vez por todas Vamos para allá, vamos para arriba ¿Se me falta algo o no falta algo? Podríamos utilizar... Tú tienes unas cosas de esas que la tiras y explotan Granadas para aturdir Sí, por favor Si está en el hueco, tiramos antes de entrar, tiramos para aturdirlo No sabemos si hay uno, dos, tres o cuatro, puede ser su casa Vale, perfecto ¿Quién me lo aguanta? Aguántamelo Ahora vengo ¡Corre! Vale, tengo seis granadas de estas que antes de... tengo que usarlas O sea, tengo que probar una, al menos, para ver si funciona Porque es que esto lleva muchísimo tiempo aquí guardado Y entonces... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Se ha venido a todos! ¡Let's go! Oscar, tú primero, eh Como primera línea de... de... de defense, tío Pero peso un montón Ya lo sé ¡Pero hay que ejerte, señor! Es un escudo de metal, ¡es normal! ¡No sé usarlo! Pero tú aguantas resiste, tío Tú defiendenos O eso, o que Camilo coja el escudo, que es un arma... Camilo es un arma... un arma letal Venga, tú que vas a alquilación Camilo, cóquelo Por favor, Camilo, velo ¡Vamos, es que vas a alquilación! ¡Vamos, es que vas a alquilación! ¡No hay tiempo para pensar! ¿Pero cómo quieres que subas esto con el escudo? Pues es lo que hay, tío, ¿qué quieres? De verdad, tío, o sea, madre mía, toma, anda Nos falta entrenamiento Nos falta mucho entreno, ¿eh? Nosotros nos pensamos que estamos fuertes Y todos nos prendamos Maki, bájame que me quedo en el neuco Ya aguanto esto, nos vamos a cargar el payaso Vamos, vamos, vamos Escúchame, con mucho cuidado, ¿eh? Con mucho cuidado que no nos podemos... Maki, tienes que pasar tú para tirar la granada Sí, 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 pero primero nos tienes que defender O sea, tienes que ver que el hueco esté despejado, ¿sabes? ¿Pero qué quieres que entre? No, 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 quédate ahí en la entrada Me quedo en la entrada si yo entro con muerte Ahí está, ahí está, pero vamos, avanza, dale Con mucho cuidado, ¿eh? Tengo miedo Que el último proteja a la retaguardia, ¿eh? Tienes que cogerme esto, ¿eh? Si quieres que entre ya, me tienes que coger esto Pero no puedo entrar así Pero me quedo... No, no puedo entrar ¿Cómo quieres que salte con la pistola y con esto? Vamos, pues entra así ¿Cómo vas a entrar? Apóyale, mando en algún lado y sube Escúchame, me van a matar por tu culpa Que no te van a matar, que estamos aquí todos, tío Como se pongan las cosas rujas Me quedo ahí Quédate ahí, quédate ahí, perfecto Tío, mucho gimnasio, pero no te puedes subir una valla, tío Cuidado, ten mucho cuidado Venga, rápido Coge el escudo, coge el escudo, es lo más importante Vale, Oscar, me tienes que ayudar Quita la anilla No, que no, que no, tranquilo, va Venga, rápido Tres, dos, uno Vale Nada Otra, dos, dos Quita la anilla, quita la anilla Vale, listo Una, dos, tres Vale, perfecto Tío, nos vamos a cargar todo este lugar con tanta granada Escucha, escucha eso ¿Qué es eso? ¿La granada, Pau? ¿La granada para que no explote? No, 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 no Yo creo que hay gente ahí Vamos Esa explota Vale Perfecto, vale, entramos, eh Vamos para adentro Yo píjelo aquí Con cuidado, eh Si escuchas algo, tira un bozocazo ¿Qué hacéis en mi casa? Voy a destruir la vuestra ¿Qué hacéis en mi casa? Voy a destruir la vuestra ¿Qué hacemos? ¿Tenemos linterna o algo? No, no tengo linterna Hostia No sé nada Escúchame, no sé nada Escúchame, vamos a hacer una cosa Bajamos todos y disparamos a los locos y vamos para casa Vale, chicos Hacemos un barrido Disparamos y nos vamos para casa Tiene que estar por ahí Es que no vemos No tenemos, no tenemos linternas Así que vamos a disparar a ciegas Una, dos, tres Nos hemos cargado Es que no vemos nada, tío Vamos a acercarnos Con cuidado Vamos chicos, con cuidado Vamos, vamos, vamos Son trescientos, son trescientos payasos Nos van a matar Esto no era buena idea Vamos, que yo cubro Cubro, cubro, cubro Cubre, eh Cubre, Camilo Yo también cubro Yo cubro el avance, chicos Escúchame, que nos pueden matar, eh, con eso He visto la cabeza He visto la cabeza No, están ahí Están ahí Ten cuidado, ten cuidado Con mucho cuidado Que esto repara mucho Pero no has puesto tierra, eh Esto es una trampa Esto no estaba así antes, eh Vamos a morir todos No, no, vamos a morir Sí ¿Qué haces? Yo voy por aquí Escúchame, cúblenos Que ya estoy cubriendo Cuidado, te cuido Que se repara mucho, eh Estamos en eluquísimos Estamos muy de lupos Escúchame, ahora mismo nos podrían masacrar, eh Que no, que no Que lo estoy cubriendo desde aquí Que no vienen He visto la cabeza que se ha asomado ¿Qué te pasa? Ay, no puedo, no puedo Pero si ya estás, ya estás Somos los militares más torpes Mira más como van Pero yo os enseño, yo os enseño No pasa nada Vamos, Gigi, tú puedes Toma, papá No pasa nada, no, no, no Tíralo, tíralo, tíralo Yo cubro Vale Tirado, eh, porque eran 300, eh Tienen que venir por ahí Colmúa detrás mía, detrás mía, detrás mía Con mucho cuidado, eh ¿Qué hacemos ahora? Pues no sé, porque tienen que venir un ejército entero Tengo un bazo gas de la mierda Sí No, 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 no No para, que nos puede matar Claro Vale, regrupados, eh Nos juntamos, eh Que tiene que estar por ahí Tiene que estar llegando Sí Es que lo he visto, eh En cuanto va, se lo dispara ¡Aaah! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Pasiladme! ¡La dejó muerto, chaval! ¡Vamos a por él! ¡Ahhh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lo estás viendo! ¡Ves! Cuidado, cuidado que le clavamos la hacha con el culo ¡Que más! ¡Ah, la hacha del culo, tío! Espérate, eh! ¡Agarradlo ahí! ¡Espera! ¡No tiraste! ¡Corre, no tiraste! ¡Vale! ¡Agarradlo, eh! ¡Agarradlo! ¡Vale! ¡Vamos a matarlo de pies y manos! ¡Limpiate! ¡Está movilitado! ¡Escúchame! ¡Que Camino está infectado! ¡Escúchame! ¡Que Camino está infectado de sangre! ¡Coger el escudo! ¡Cuidado por si muerde! ¡Los pies! ¡Los pies también! ¡Escúchame! ¡Que Camino está infectado, eh! ¡Está infectado! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que está infectado de sangre! ¡Papártate! ¡Corre, corre, corre! ¡Quietos, quietos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Hombre! ¡Ya está! ¡Vaya marre! ¡Ya está! ¡De ahí no se mueve! ¡Porque en mi otra vida era militar, tío! ¡He destruido mi casa! ¡Que te he destruido tu casa! ¡Y cuántos tenéis ahí arriba, eh! ¡Que te he escuchado! ¡Ya no puedes correr! ¡Ahora qué, eh! ¡Ahora me vas a aplicar todo el mío! ¡Aquí tiro le ha dado en el ojo! ¡Mira el tiro que le ha pegado en el ojo! ¡Toma! ¡Que puntería, eh! ¡Ahora que vas a morir! Pues ahora nos vas a aplicar absolutamente todo o Gigi te disparará en el otro ojo ¡Toma! ¡Así que ya sabes! ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla asqueroso! ¡Habla! ¡Todo! ¡Todo! ¡Vas a morir! ¡Te voy a meter esta escoba por el culo como no hables! ¡Que lo digo en serio! ¡Cuidado, se resiste! ¡A ver, a ver! ¡Cuidado, que puede infectar! ¡Se puede infectar, cuidado! ¡Pues yo no voy a caer en la sangre! A ver, habla ¡Una a una! ¿Qué? ¡Una a una vamos a morir! ¡Vamos a estar dando cuenta que estás atado! ¡Que no te puedes ni siquiera mover! ¡Vamos a estar reventando! ¡No te puedes ni siquiera mover! ¡Habla! ¡Escúchame! Yo creo que desde aquí de un puñedazo lo puedo matar, eh! ¡Por favor! ¡Déjanos! ¡Déjanos! Y encima se ríe, pero... ¡Escúchame bien! ¿Vas a hablar, sí o no? ¡No! ¡No! ¡Pues! ¡Dios! ¡Lo has reventado! ¡Lo has dejado! ¡Lo has matado! ¡Lo has dejado en el nuco, eh! ¡Creo que me lo he cargado! ¡Lo has matado! ¡Ya! ¡Lo has matado! ¡Lo has matado! ¡Están muertos! ¡Están en loquísimas! ¡No! ¡Yo creo que no! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Pues vas a hablar y nos lo vas a contar todo! ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Vale! Pues chicos, vamos a seguir grabándolo todo porque esto se va a poner muy, muy feo! Le voy a hacer mucho daño si no me contesta a lo que quiero oír. Así que todo el mundo va a saber la verdad y vamos a quitarle la máscara y vamos a ver quién se esconde detrás de esta máscara. Si lo queréis ver, lo tenéis en la segunda línea de descripción donde pone cazado. Así que recordar chicos, tenéis la continuación de este vídeo donde vamos a seguir grabándolo todo sin censura. Lo tenéis todo en la segunda línea de descripción donde pone cazado. Ahí os espero. Segunda línea de descripción donde pone cazado. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido!